Hola que tal amigos de Youtube Sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy el señor Youtube En esta ocasión te voy a mostrar una página Donde puedes Descargar música en línea Si No se si ya la han visto Si ya la han visto pues ya la conocen Y para los que no la conocen pues aquí se las dejo Vamos a buscar aquí en Google Nos vamos a meter nuestro navegador y vamos a buscar Esta página que se llama MP3 MP3 XD Así se llama Y vendría siendo Esta de aquí, de igual manera Les voy a dejar el link de la página En la descripción del video, damos click ahí Para que entremos Vamos a esperar un momento Ok, aquí lo tenemos Entonces por ejemplo Vamos nosotros aquí a introducir La búsqueda de la canción Que deseamos descargar O también pues lo podemos hacer Por artista En este caso pues déjenme ver Una canción que Que yo no tenga A ver, rápido vamos a pensar Por ejemplo A ver, vamos a ponerle Tatiana, ¿no? Tatiana Así no, Tatiana Esta, ¿no? Por ejemplo la de No me quiero bañar Que está muy sonada ahorita Esta por ejemplo Le damos ahí Esperamos a que nos cargue Esperamos, esperamos A que nos cargue la paginita Aquí nos está cargando Ahí nos está cargando Ok, aquí está Vamos por ejemplo Escoger esta de aquí La podemos reproducir Vamos a darle una Bueno, una pequeña reproducción De pocos segundos ahí Aquí la tenemos Podemos ponerle play Vamos a esperar Que nos cargue Y solamente Tenemos que esperar Que reproduzca Automáticamente Ok, ya La reproducimos Ahora Si queremos Descargar Esta canción Ya vamos a ver Aquí en descargar Descargar Ahí En descargar Nos va a abrir Otra ventana De nuestro navegador Esperamos Vamos a bajar acá Aquí tenemos esto Aquí dice Esperas mientras se carga La página Para comenzar la descarga Tenemos que esperar Un momentito A que la página cargue Aquí estará Dice La descarga Comenzará en 4, 3, 2, 1, 0 Y Aquí tenemos Algunas opciones Hasta el número 5 Para que podamos Descargar La canción En caso de que Alguno de los De las opciones O de los links Aquí presentados No funcione Entonces por ejemplo Vamos a poner Como la opción Más rápida Que sería Esta de aquí Vamos a Descargar rápida Damos un clic Ahí Dice que está Cargando Bueno La quitamos Vamos a probar Vamos a probar Con la opción 1 Entonces No aparece Vamos a probar Con la opción 2 Ahí está Vamos a ver En download MP3 Aquí nos Abre Donde queremos Guardar la canción Le damos En escritorio Le damos Guardar Y esperamos A que se Descargue Toda Ahí está Ya terminó Y aquí Aquí estaría La canción Entonces Vamos a Minimizar El navegador Aquí está Ajá Ese es El título De la canción Y vamos A darle Doble clic Para que la Reproduzca En este Caso Así Esperamos A que nuestro Reproductor Lea Bueno Pues ahí está Pueden descargar Las canciones Que ustedes quieran Este Sin ningún Problema Y pues Eso sería todo Chicos Eso sería todo No olviden Suscribirse Al canal Yo soy El señor Youtube La página Estará En la descripción De este Video tutorial Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias.